Estimados conciudadanos, el día de hoy hemos determinado hacer un cerco sanitario, un cordón sanitario en la aldea Ixcanal de San Agustín a Casaguastlán. Esto como consecuencia de dos casos que se nos han presentado en dicha aldea y que no le encontramos ninguna explicación epidemiológica y creemos que sería el segundo caso comunitario que se ha destapado y por lo tanto se ha cercado la aldea Ixcanal. Vamos a tener un envío de alimentos en las próximas horas para dicha aldea, muy probablemente el día de mañana, para ayudarlos en este cerco sanitario y vamos a tratar de levantar la mayor cantidad de pruebas posible en las próximas 72 horas para determinar los probables contactos que pudieran haber en esa aldea y controlarlo de una manera mucho más efectiva. Quiero agradecer profundamente a todos los habitantes de San Agustín a Casaguastlán que no se acerquen a la aldea Ixcanal, que nos dejen a nosotros trabajar, que vamos a principiar casa por casa a ir a averiguar cuántas personas hay en cada vivienda, qué síntomas tienen, si hay alguno que tenga síntomas para proceder con esas personas inmediatamente a levantarles las pruebas para determinar el coronavirus. De ahí en adelante seguimos trabajando, llevamos pocos casos reportados hasta el momento, llevamos nada más uno, uno nuevo, que hasta las 6 de la tarde daremos el informe de lo que va consolidado de todo el día, pero solo llevamos un caso de las primeras 80 pruebas que estaban pendientes, 82 pruebas que estaban pendientes de realizar el día ayer por el atraso que hubo, solo ha resultado un caso positivo. Esperemos que en el transcurso del día la tendencia siempre se mantenga a estar un poco más baja. Y mañana no se olvide de escucharnos a las 7 de la noche en donde saldrán las nuevas disposiciones presidenciales para las que regirán en todo el país para la la próxima semana. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios les bendiga a Guatemala.